Se han vuelto a reunir para intentar consensuar un plan de estabilización para interinos y sustitutos. El decreto a nivel nacional beneficia en su baremación a los docentes de fuera de las islas. UGT considera que no hay avances y por eso mantienen su convocatoria de paro. En Canarias se van a ver abocados a estar en paro y se van a quedar sin su puesto de trabajo. Reconocen el esfuerzo pero consideran que no se ha buscado una fórmula específica para Canarias donde hay plazas que no han salido a concurso hace más de 20 años y que fuera si se valoran. Que no van a consolidar su puesto de trabajo los docentes y las docentes que están en estos momentos ejerciendo su puesto. Comisiones Obreras, AMPE, STEC y INSUCAN agradecen haber salido de la coordinación estatal y que se hayan revisado las plazas. Sin embargo, dicen que la clave está en la valoración de los peritos. Que Canarias tenga una especificidad o un tratamiento especial con respecto a los concursos extraordinarios de estabilización. El número de plazas equívoco que ha planteado el resto de comunidades autónomas falseando e incumpliendo lo que mandata una ley. Queda un mes antes de la publicación del concurso de méritos. Que todo lo que está en nuestra mano y en nuestro ámbito, de los que somos competentes evidentemente, ahí vamos a estar con los sindicatos. El famoso decreto 270 barra 2022 que contempla la estabilización ha sido recurrido en el Supremo. Algunas organizaciones sindicales han denunciado incluso al resto de comunidades. Consideran que discrimina a Canarias.